Música En esta lección aprenderemos a descargar archivos desde OneDrive a nuestro equipo, es decir, desde la nube a una computadora local. Para ello lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que queremos descargar y lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar el archivo que deseamos descargar de nuestro sistema de almacenamiento OneDrive que está en la nube a nuestra PC. En este caso voy a seleccionar el archivo que quiero descargar, que en este caso es documento, que es un Word, y una vez que es seleccionado, en la parte superior, en la cinta de opciones, vamos a dirigirnos al botón que dice descargar. Le damos clic a ese botón y lo que va a hacer ahorita es descargar el archivo, si se dan cuenta en la parte inferior ya salió, en la esquina inferior de izquierda aparece documento, doc, y luego nos va a indicar que ya terminó la descarga. Una vez que terminó, simplemente ustedes pueden darle clic sobre el archivo y lo que va a hacer es abrirles el documento de Word, ¿no? Así de sencillo. Ahora, si nosotros queremos seleccionar dos o más archivos para descargarlo, también se puede hacer a la vez. Podemos seleccionar dos o tres más archivos, vuelvo a repetir, para poder descargarlo de nuestro OneDrive a nuestra computadora. Vamos a seleccionar el archivo Microsoft Office 365 y el archivo, en este caso, demo. Estos dos archivos voy a descargarlo de mi OneDrive a mi computadora. Una vez que es seleccionado, luego me voy a dirigir a la parte superior, a la cinta de opciones, y le voy a dar clic al botón descargar. Le damos clic y esperamos unos segundos a que descargue. Si se dan cuenta, en la esquina inferior ahora ya no sale el archivo, el nombre del archivo, sino sale OneDrive, ¿no? En este caso, dos y la fecha. Es un archivo zipeado. Cuando es más de dos archivos que estamos descargando, OneDrive lo va a comprimir. Luego, nosotros vamos a tener que descomprimir los archivos para poder abrirlo y trabajar en ellos. Ahora, una vez que ya terminó de descargar, lo que vamos a hacer es darle clic a este archivo que está en la parte inferior, ¿no? Que está zipeado, y nos va a abrir, en este caso, el WinRAR, que es un sistema de comprensión de archivos, ¿no? Para comprimir. Y luego lo que vamos a hacer es extraerlo. Estos archivos los seleccionamos, seleccionamos los dos archivos, y le vamos a dar extraer en. Y luego le vamos a indicar la ruta donde queremos, ¿no? Que lo extraiga. En este caso, yo quiero que lo guarde dentro de la unidad D, dentro de la carpeta LRH, y dentro de la carpeta Descargas, OneDrive. Porque acá voy a almacenar mis archivos que estoy descargando de mi espacio de almacenamiento que está en la nube de OneDrive. Una vez que he seleccionado la carpeta donde quiero que guarde esos archivos, simplemente le doy Aceptar. Y ya está. Si queremos verificar, lo que tenemos que hacer es abrir el explorador de Windows. Abrimos nuestro explorador de Windows, nos dirigimos a la unidad D, luego a la carpeta donde le ha dado la ruta, que es LRH, y luego dentro de la carpeta Descargas OneDrive, y podrán visualizar los archivos que acabamos de descargar. Entonces, fíjense que es muy sencillo descargar archivos que tenemos en nuestro espacio de almacenamiento, en la nube de OneDrive, a nuestra computadora. En las siguientes lecciones seguiremos avanzando con más temas.